¡Suscríbete al canal! Sí, como dice en la pizarra, el día de los abuelitos. ¿Ustedes tienen sus abuelitos, mis amores? Seguramente que sí lo tienen sus abuelitos, ¿no? Entonces, vamos a hacer un trabajito, ¿ya? Para el abuelito, ¿ya? Un trabajito bien, bien bonito, ¿ya? Pero para esto, primero vamos a cantarle la canción a los abuelitos. A ver, ¿le cantamos la canción? ¿No? ¡Apréndetelo, ah! Los abuelitos Son los papás de mis papitos Nos quiere a poco sus hijitos Pero nos consienten más A ver, los abuelitos Son los papás de mis papitos Nos quiere a poco sus hijitos Pero nos consienten más Quiero ir a visitar a mis queridos abuelos Porque ellos siempre tienen chocolate Los abuelitos Nos ingríen, ¿no? Los abuelitos Nos quieren mucho Nos ingríen bastante los abuelitos, ¿no? Nos quieren como sus hijitos Nos quieren como sus hijitos Nuestros abuelitos Nos consienten mucho, mucho Mi abuelito Mi abuelita siempre dice Que eres igual de tu mamá Y mi abuelito le contesta Que eres igual de tu mamá Y mi abuelita siempre dice Que eres igual de tu mamá Y mi abuelito Los abuelitos Son los papás de mis papitos Nos quiere a poco sus hijitos Pero nos consienten más Y yo los quiero mucho Pero no por lo que me dan Sino por todo su... ¿Quieren mucho su abuelito? Su abuelita Yo sé que sí Si no viven con ustedes Una llamadita Una videollamada Para decirles Feliz día, abuelito Feliz día, abuelita, ¿no? Con cariño Con amor A los abuelitos Se los quiere mucho Mucho, mucho Son los papás de mis papitos Nos quiere a como sus hijitos Pero nos consienten más Está abuelito Muy bien, mis amores Pero a como sus hijitos Muy bien ¡Aplausos! Yo sé que quiere mucho, 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 mucho Su abuelito Si viven con ustedes Entonces Le van a dar una sorpresa Al abuelito Y si no Bueno, cuando Ahora estamos pasando Por esta etapa Pero cuando pase Le guardan su tarjetita Y van a visitar a los abuelitos Y van a visitar a los abuelitos Y le entregan ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer? A ver Voy a dibujar Como ustedes están aprendiendo a dibujar Que vean los abuelitos De sus propias manitos Dibujan a su abuelito Y a su abuelita ¿Ya? Y van a escribir Porque ustedes ya están aprendiendo a escribir ¿No? A copiar Van a copiar Muchas bendiciones Abuelito Y ustedes van a decorar Como deseen Mis amores ¿Ya? Como de Con los materiales que tengan en casa Van a decorar su tarjetita ¿Ya? Pero dibújenlo ¿Ya? No peguen nada Solo dibujen a sus abuelitos ¿Ya? Para que el abuelito diga ¡Ay! ¡Qué bonito! Me ha hecho mi nietecito ¿No? Entonces Y si viven con ustedes Tienen la fortuna De que vivan con ustedes Se lo entregan Y si no Guardan su tarjetita Y cuando lo vean Se lo entregan también No se olviden De hacerle una llamadita A la abuelita A la abuelita Para decirle ¡Feliz día! Abuelita Abuelita Entonces Esa es la tarea Mi amor ¿Ya? Celebrando el día De los abuelitos ¡Mua! ¡Los quiero! ¡Mua! 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 ¡Matab에요...! ¡Mua! ¡Mua!